Tomé la decisión correcta de renunciar porque ya demostró lo que no está capacitado. Las voces que reclaman la salida de Rafael Román como secretario de Educación siguen alineándose. Por ejemplo, los gremios sindicales del Magisterio lo acusan de tomar decisiones que hoy están afectando a maestros y estudiantes. A última hora comienza a cambiar las organizaciones escolar en pleno verano, lo que no creo el tiempo suficiente para uno poder trabajar. Lo que creo el problema es la deficiencia de T1 o T2, que es mi caso en mi escuela, donde no hay suficientes empleados para atender los estudiantes especiales que tienen cada una de las escuelas. Ese es el problema que tiene el secretario. Poco tiempo para lograr el ultimátum, cumplir con el ultimátum del gobernador. A su entender no lo va a lograr mañana. No, difícil. Aquí no hace falta un T2 para un estudiante que es sola. Lleva dos años esperando por ese T2 y no ha llegado. ¿Va a llegar mañana? Imposible. Al día de hoy yo te diría que el secretario no ha cumplido ni con el 50%, después del ultimátum del gobernador, ni con el 50% del proceso que falta de nombramientos. Así que yo creo que si el gobernador también tiene palabra y quiere cumplir, mañana tiene que hacer un estudio de qué falta y pedirle la renuncia al secretario. Ambos líderes sindicales levantaron bandera sobre el proceso apresurado de reclutamiento que se está dando esta semana. Los maestros tienen que estar vigilantes, que no se les brinque el turno. Cada maestro que conoce su turno debe estar pendiente porque al hacer las cosas tan deprisa, tan mal organizadas, puede crearse el caso de que muchos maestros que tengan derecho a ocupar el puesto no lo puedan ejercer porque no se les llama a tiempo o no se les convoca o lo hacen por teléfono a última hora. Y ya tenemos casos donde se han venido a quejar de que le han violentado su turno y nosotros, todos esos casos nosotros los vamos a estar impugnando. Por su parte el representante Armando Franco reveló que algunos de sus homólogos en la Cámara están haciéndole saber al gobernador su deseo de que destituya o pida la renuncia del secretario. A mí yo creo que hasta agosto le llegó. Ya el pueblo ha perdido la confianza en él, el magisterio ha perdido la confianza en él, los legisladores hemos perdido la confianza en él y aquí hay que cambiar fichas solamente. Esto es un juego de ajedrez, tú tienes que cambiar la ficha cuando no te resulta. ¿Pondrán los representantes nombres sobre el escritorio del gobernador para un posible candidato o candidata a dirigir educación? Bueno sí, cuando nosotros nos sentemos en Cauco en la Cámara de Representantes ahí saldrán los nombres y evaluaremos con el Senado pasarle nombres de quienes son los candidatos que pueden hacer un buen trabajo como secretario de Educación. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Ginette López.